Pocos animales hay más leales que los perros. Una vez se forma un vínculo entre un perro y un humano, trasciende incluso la frontera entre la vida y la muerte. Es por eso que en este video te presento 5 perros que evitaron robos a sus dueños y a otras personas. Empecemos con el número 5. Este perro se ha convertido en el perro más famoso luego de evitar un asalto al lanzarse contra dos hombres que agredían a un despachador de gasolina en la Ciudad de México. Veamos el video. Número 4. Este ladrón se encontró con una sorpresa muy desagradable al encontrarse con un Doberman, perro que posee un sentido innato de la protección y es muy desconfiado con las personas extrañas. Número 3. Este American Pit Bull Terrier es el orgullo de los perros. En este video demuestra para lo que está hecho, para proteger a su amo y cuidar su territorio. No. 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 2. Estos perros Boxer acudieron en ayuda de su dueño mientras lo robaban afuera de su casa en Argentina. Se encontraba limpiando su auto antes de ser emboscado por dos hombres armados. En medio de la conmoción, dos perros Boxer salieron del vehículo para ayudar a su mejor amigo. 1. Este hecho ocurrió en Estados Unidos. Un ladrón entró a robar a una residencia, pero no contaba que dentro de la casa estaban dos de los mejores perros de guardia y protección, como lo es el pastor alemán. 2. Si el video te gustó, dale like, comparte y activa notificaciones. Déjame tu comentario para saber qué opinas al respecto. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!